Agentes judiciales destacados en la alegación regional de Pérez Celedón detuvieron la mañana de este miércoles a una mujer de apellidos Alzate Lozano, de 45 años de edad, y su hijo Galvín Alzate, de 25 años, ambos de nacionalidad colombiana, quienes figuran como sospechosos del delito de robo agravado. La atención se realizó tras allanar sus casas en San Juan de Dios de Samparados, en el caso del hombre y en Acerrí la mujer, donde se comisó evidencia importante para la investigación, tal como documentos y otros. En la investigación realizada se logró determinar que los sospechosos habrían participado en al menos dos casos de robo agravado ocurridos en las afueras de comercios en Pérez Celedón. Uno de los hechos ocurrió el 8 de julio y la otra el 30 de septiembre, ambos de este año con perjuicio económico que se aproxima a los 15 millones de colones. Se logró determinar que los sospechosos se presentaban al banco para cualquier tipo de trámite y mientras hacían la fila, marcaban a cualquier persona que retirara una alta suma de dinero. Es así como avisaban al que estaban hasta afueras, quien seguía a la víctima que salía del banco hasta el carro. Por lo menos en estos dos casos, el afectado optó por guardar el dinero dentro del automotor para hacer alguna otra gestión. En este momento, cuando los sospechosos activan una especie de inhibidor para desbloquear el cierre central del carro y luego ingresan al mismo para sacar el dinero y se dan a la fuga. En el segundo caso, actuaron de la misma forma. Finalmente, los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Las investigaciones en torno al caso continúan. No se descarta que estas personas hayan estado actuando con el mismo modo de operar en diferentes zonas del país. Finalmente, los detenidos fueron pasados al Ministerio Público.